Leli. Gracias, señor presidente. Bueno, efusivo discurso. Me pidió que no le eche la culpa a la oposición. Yo no tengo problema, señor presidente del bloque opositor. Si quiere, la próxima vez lo dejo cerrado a usted y se siente oficialista de nuevo. La verdad que no es que yo le eche la culpa a la oposición de nada. Ahora, usted recién citó al diputado Ranzini en una frase que dijo que le gustaba mucho la patria hacia el otro y que parecía que la habíamos convertido en la culpa del otro. No, me voy a referir a algunas cuestiones que planteó para aclararle. También le pediré que aclare y no tengo ahí problema, presidente. No sé si corresponde por reglamento, por ahí me puede informar Slyman, pero me gustaría hacerle una pregunta y que la conteste, pero más adelante. Respecto, dijo que no entendía a qué se refería con el cumpleaños de Kicillof. Nada, hizo referencia a la fecha que cumplió año el gobernador y que se publicaron esos números. Lo ubicó en tiempo y espacio. Quizás si en este recinto nos referimos hace un tiempo a que el día que cumplió años la ex gobernadora María Eugenia Vidal, el Senado de la Provincia de Buenos Aires, donde su fuerza política tiene mayoría, le regaló la aprobación de 41 pliegos sin el acuerdo del gobernador, que ganó con el 52% de los votos, y también sin el acuerdo del bloque oficialista. En soledad, votando a las 12 de la noche, cantándole el feliz cumpleaños a María Eugenia Vidal, le dieron 41 pliegos. Y no fueron 42 porque uno está preso. Así que creo que también eso pone un poco de diferencia qué pasa cuando cada uno cumple años. Justo me parece que situó en un momento histórico cuándo fue que se informó de esa situación y qué es lo que hace cada espacio político. Pero bueno, es anecdótico. Exigen sesiones presenciales. Llevamos sesiones virtuales y usted le atribuye al presidente... En primer lugar, se habló mucho del reglamento. La realidad es que no es que el bloque opositor mayoritario ayuda a que haya sesiones. La facultad de convocar las sesiones es de la presidencia. Y tenemos un presidente que convoca sesiones. El presidente que había antes no convocaba sesiones. Y hay un artículo del reglamento que habilita hacer un pedido de sesión especial. El bloque que me tocó integrar entre el año 2017 y el año 2019 nos cansamos de pedir sesiones especiales. ¿Sabe qué hacían? No las convocaban. ¿Sabe qué hacían? Tuvimos que judicializarlo. ¿Sabe qué hicieron? En esa judicialización hablaron con la justicia, como hablan siempre, para que diga que era una cuestión no judicial. Bueno, la diferencia entre aquel momento y este momento, no para decir la culpa de la oposición, sino que son diferentes los momentos. Tenemos una presidencia de la Cámara que convoca por resolución a sesiones. Así que eso... Pero bueno, exigen sesiones presenciales. Le recuerdo al presidente del bloque de la bancada opositora mayoritaria que llevamos ahí contagiados solamente contando a los legisladores y las sesiones son virtuales. ¿Estás seguro? Pregúntele a los trabajadores de la Cámara a ver si tienen ganas de que vengan acá 92 diputados y que se ponga en pleno todo el funcionamiento de la Cámara. Hable con los trabajadores cuando anda por los pasillos, cuando baja la escalera. Pregúntele a ver si están dispuestos a correr ese riesgo. Y yo le digo, quizás es incómodo, como usted dice, llevar adelante el trabajo del legislador de esta manera. Más allá de que considero que nuestro trabajo lo llevamos adelante cotidianamente, desde el inicio de la pandemia, porque como bien dijo el diputado Sleiman, se hicieron todos los sumis las comisiones. Quizás es incómodo y no es el mejor de los formatos. Ahora, si nos ponemos a pensar en cada trabajador de la República Argentina y cada trabajadora, a ver si lleva de la misma manera que llevaba antes su trabajo, no creo que sea igual. No creo que para los trabajadores de la salud sea cómodo estar con esos trajes permanentemente, con esas máscaras y con un montón de situaciones que hacen distinto el trabajo que lo tienen que llevar a nosotros. Y en ese sentido no somos privilegiados. Nosotros también tenemos que lamentablemente hacer el trabajo, no de la manera que quizás más nos gustaría, que sería en este recinto con todos los diputados y diputadas y debatiendo cara a cara y lo tenemos que hacer en forma virtual. Ahora, como decimos desde el principio, desde nuestro proyecto político elegimos cuidar la salud de los y las bonaerenses. E insisto, diputado Abad, por favor, usted y su diputado, consulte a los trabajadores de la Cámara a ver si tienen ganas de meter 92 personas en este recinto para la próxima sesión. Y una vez hablando con ellos se va a dar cuenta por qué el presidente insiste en seguir sosteniendo estos protocolos. Bueno, continúo con el relato. Hizo alusión a los 20 minutos de exposición del CUTO y también a la explicación del reglamento del diputado Slimman. Creo que a veces hay que clarificar, porque recién usted se refirió al homenaje a Rucci y que la culpa era de la oposición. No, la culpa no era de la oposición. Se rechazó un proyecto sobre tabla porque no estábamos de acuerdo en los fundamentos, como se rechazan proyectos permanentemente. Y el diputado, autor del proyecto, pudo hacer uso de la palabra. Y después se tergiversó la información planteando que se había negado a hacer un homenaje a Rucci. Cuestión que claramente no era así y por eso hoy José Ignacio Rucci tuvo el homenaje que merecía. Pero bueno, me quiero referir, y el CUTO fue muy claro, había muchos temas a los que me iba a referir y él los pudo explicar muy bien. También profundizaría únicamente en que no solo, digo, que fue un tema que se habló, no solo hemos dado respuesta en todos los temas que él se expresó, sino también en el tema educativo. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tanto se habló acá, y también me voy a referir a eso, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tanto se habló acá, plantea que los pibes y las pibas tienen que ir a dar clases, a recibir clases a las plazas. Y alguien dijo que si podían hacer reuniones de 10 personas en las plazas y eso estaba habilitado, ¿cómo no iban a poder tomar clases? Y la verdad es que nuestra responsabilidad política y de gobierno entendemos que a los pibes y las pibas hay que ir a buscarlo a las casas. Y alguien, un diputado de esta Cámara, manifestó, manifestó que le preocupaba que pudieran ser algún modo esas becas de pagar encubiertamente militantes. La verdad es que no hacemos eso. Si ustedes no hubieran detonado el programa Conectar Igualdad, cada pib y cada piba tendría su netbook y podríamos estar dando la conectividad necesaria para que cada piba y piba no pierda la continuidad pedagógica y lleve adelante la continuidad pedagógica en la emergencia de la manera que corresponde. No lo pueden hacer porque ustedes decidieron no continuar con el programa Conectar Igualdad. Así que me quería referir también a esa cuestión. Hemos dado respuesta en materia educativa a esa situación. Va a haber docentes y también estudiantes de los últimos años que van a ir a buscar a los chicos y a las chicas que no han podido cumplimentar la continuidad pedagógica a las casas para que lo puedan cumplimentar. Me parece que esa medida es de avanzada en términos de educación, por lo menos cuando uno ve lo que proponen del otro lado de la General Paz. Y se refiere mucho, y ahí sí, como dice el Cuto, es inexplicable porque en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires nos pasamos defendiendo las medidas del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Es entendible que dentro de su bloque quizás, como la figura del expresidente Macri está totalmente devaluada, quieran convertirlo en el candidato a presidente que sueñan. Pero dejen de permanentemente estar defendiendo la gestión de la ciudad de Buenos Aires o múdense a la ciudad de Buenos Aires y traten de ser electos legisladores por esa ciudad. Acá estamos los que defendemos los intereses de los y las bonaerenses, queremos cuidarlo y queremos que a la provincia le vaya bien. No estamos preocupados por cómo lleva adelante la gestión el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Lo que sí tenemos claro es que muchas de las medidas que toma tienen consecuencia, impacto directo después sobre la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué me voy a referir a esto? Porque es curioso, y bien lo dijo Cuto, es curioso que digan que se ocultan los datos cuando es el gobierno el que sale a informarlo. Y dice, mire, ¿sabe cuál es la diferencia entre ocultar e informar o transparentar algo? El ministro y el jefe de gabinete informaron que había un subregistro en la cantidad de fallecidos por COVID, dieron el número y las precisiones donde estaban. ¿Sabe cuál es la diferencia cuando algo se oculta? Ustedes cuando eran gobierno ocultaron, por ejemplo, los aportantes que tenían en la campaña, los ocultaron. Tuvo que ser un periodista de C5N o del destape, quien tuvo que hacer una investigación para llegar a que habían utilizado las bases de datos del ANSES para cruzarlas con las de desarrollo social y habían generado una maniobra para involucrar a un montón de gente que aparecía como aportante de la campaña de Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires. Y todo eso era absolutamente trucho. No hubo ningún diputado, senador ni funcionario que dijera lo que pasó fue esto. Todavía no lo sabemos. Sería bueno que lo puedan explicar. Y también decía usted, diputado Abad, que sería bueno que contestemos cosas. Bueno, sería bueno que le contesten a la diputada en Darte. Quizás algún miembro de su bloque puede contestarlo porque aparece en esos modus operandi. Pueda contestar por qué escuchaban a las víctimas del ARA San Juan. Por ahí sí lo pueden contestar eso ustedes. Y me quiero referir también al distinto tratamiento sobre las cuestiones. Fíjense el diario Clarín. Cuando nosotros decimos que hay una situación que la pandemia genera en el mundo y que no es una cuestión de la provincia de Buenos Aires respecto de si hay o no subregistro en la cantidad de fallecidos por COVID, busqué en los diarios 13 de febrero del 2020. Diario Clarín. Nuevos criterios. Coronavirus. China cambia la forma de contar a los infectados y las cifras se disparan. Había subregistro, pero el título es nuevos criterios. China cambia la forma de contar a los infectados y las cifras se disparan. Diario Clarín. ¿Cómo cuenta lo mismo que pasó en la provincia de Buenos Aires? La provincia reconoció que hubo 3.523 muertos más de los que informaron. Así, esa es la distinta... Acá no hay nuevo criterio, no hay un cambio de forma, nada. Hay una provincia que informa que hubo 3.523 muertos más y los reconoce. Bueno, así informan y así funciona. Pero también, y se refirió el cuto, porque algún diputado dijo que camina por las calles bonaerenses y que los bonaerenses le piden que el ministro de salud de la ciudad, qué bueno sería que pudiera ser ministro de salud de la provincia. Aunque sueñan los bonaerenses, la verdad, no sé dónde es que está caminando. Digo, dudo que muchos sean los bonaerenses, por lo menos en el distrito donde yo vivo, en La Matanza, no hay muchos vecinos y vecinas que pregunten por Fernán Quiroz. Pero bueno, también por ahí es parte de la interna que tienen ustedes en la Ciudad de Buenos Aires, quién es la sucesión de la reta y no me quiero meter ahí porque no importa. Son cuestiones que quizás no interesan al recinto y son más para la discusión política partidaria. Pero Fernán Quiroz, el ministro soñado por el diputado preoperante, dice que significa que han encontrado una manera de identificar los faltantes, pero eso no significa un cambio de metodología porque una vez identificados los faltantes hay que sentarse con el CISA y cargar otra vez los datos. Y acá se habló mucho de la estadística. Y una diputada habló de la estadística respecto del índice de letalidad de la información. Y la verdad que la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires estaban parejos hasta que ingresaron estos 3.500 que había como subregistro. Y ahí se disparó la provincia de Buenos Aires respecto de la tasa de letalidad de la Ciudad de Buenos Aires. No vaya a ser cosa que dentro de 15, 20 días aparezca un subregistro también en la Ciudad de Buenos Aires y tengan que explicar todo lo que dijeron en esta sesión. Por suerte están los taquígrafos y vamos a poder buscar a ver qué dijo cada uno sobre el ocultamiento. Yo no escupiría para arriba con las cosas porque generalmente lo que pasa, sobre todo, a su espacio político cuando hacen ese tipo de cosas es que se le vuelve en contra. Entonces, lo que pienso también, porque usted mencionó otras provincias que tienen índice distinto y que el número de la provincia de Buenos Aires, bueno, también la evolución del virus fue primero, como alguien dijo, un mapa rojo en la capital federal y el AMBA, y ahora efectivamente se está corriendo para cada una de las provincias. Y esperemos que se pueda controlar, digamos. Pero la realidad también es esa. No es comparable la situación de hoy de una provincia que lleva o que está en el pico o pudiera estar llegando al pico que una provincia que quizás hace dos o tres o cuatro semanas que recién está encontrando el ascenso de la curva. Pero bueno, es una de las situaciones a la que usted se refirió y que se habló durante toda la sesión del rol de las estadísticas. Ahora, es curioso también, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo un subregistro de muertos. Hubo un subregistro de muertos. Y las estadísticas, como decían, sobre el índice de letalidad, ahora se lo acusó durante toda, durante absolutamente toda, la emergencia a Kicillof de ser demasiado duro. Es decir, de imponer medidas demasiado duras para los números que habían. Y se lo ponderaba al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se lo ponderaba respecto de las medidas que tomaba, digamos, desde los medios y desde muchos de los municipios que gobiernan la fuerza política de Juntos con el Cambio, como puede ser Tandil o como puede ser el municipio de Mar del Plata. Se ponderaba una medida más light, más suelta, respecto de cómo había que abordar la cuarentena. Entonces, ¿qué quiero decir? Es curioso que si la provincia de Buenos Aires, teniendo un subregistro de muertos, es decir, que la situación era más grave, digamos, lo que ustedes proponían con una situación más grave era una cuarentena mucho más liviana. Es decir, que iba a empeorar absolutamente todo la política. Que si Kicillof hubiera abordado la política que ustedes le proponían, seguramente todo empeoraba. Entonces, con números que quizás no eran lo que correspondía, tomó la medida más conservadora, quizás desde los medios de comunicación, pero que dio resultado en términos de cuidar a la población que tenía que cuidar y que fue el punto que se propuso desde el día uno que se presentó como candidato y que empezó a ejercer a partir del 10 de diciembre. Ahora bien, me quiero referir, por último, señor presidente, y acá sí es donde, un tema que venimos viendo desde nuestro bloque, y no para decir que la culpa es de la oposición, pero sí manifestamos con preocupación, varias veces ya desde nuestro bloque, y estos últimos 15 días no han sido la excepción, respecto de cómo permanentemente trata de esmerilar la fuerza política de Juntos por el Cambio, trata de esmerilar el sistema democrático argentino. ¿De qué manera? Poniendo en crisis permanentemente determinadas situaciones. Vimos cómo alentaron una movilización a la puerta de la Casa del Gobernador, de la Policía Bonerense. Vimos, como dijimos hace un ratito también, cómo metieron jueces con una mayoría a la medianoche. Vimos también cómo en la Cámara de Diputados de la Nación organizaron un sistema de tratar de detener una sesión instalando la consigna o la idea de que autogolpe y determinado... Y empezaron a utilizar esas palabras. Vimos también cómo el expresidente Macri habló de cuestiones vinculadas a la demagogia y a cuestiones preocupantes de la forma de gobierno. Pero, y acá sí es lo que me quería referir, yo quiero hacerlo y no sé si está dentro del reglamento, si no lo puede contestar, quizás lo pueda contestar el día de mañana si alguno de los periodistas se lo pregunta. Quiero preguntarle al presidente de la Fuerza Política y del bloque de Juntos por el Cambio, si él coincide, porque para nosotros es alarmante esa situación, si él coincide con lo que dijo el senador nacional por la Provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, de que en el año 2019 hubo fraude. ¿Usted, presidente, piensa que hubo fraude en la fase del 2019? Se lo pregunto. ¿Piensa eso? Ah, bueno, contestó, para los que no escucharon, contestó si estaba en el orden del día. No, no está en el orden del día, pero se lo pienso, se lo pregunto, se lo pregunto de verdad, porque como esta es, como esta es, digamos, la casa deliberativa de la Provincia de Buenos Aires y la representación del pueblo de la Provincia de Buenos Aires, tenemos responsabilidades como dirigentes políticos, incluso cuando compañeros de nuestro propio espacio político cometen errores. Y sería bueno que así como sacan comunicados permanentemente para llamar la atención del gobierno y para azuzar a cada uno y a cada una de los bonaerenses transmitiéndole la situación en la que se encuentra el gobierno provincial, sería bueno que saquen un comunicado para aclarar qué piensan de eso. Porque el senador por la Provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, dijo que en las elecciones de paso del 2019 hubo fraude. Desde este bloque repudiamos esos dichos creemos que no es así y queremos saber qué piensa la fuerza política de Juntos por el Cambio. Presidente, como el diputado Tignanelli me aludió, digo, los diputados le hablan en la presidencia, no se habla entre los diputados. Porque es como que yo le preguntara al diputado Tignanelli, diputado Tignanelli, ¿usted está de acuerdo con lo que dijo Julián Domínguez que Aníbal Fernández hizo fraude? Digo, se habla de la presidencia, no se habla entre los diputados. Nada más, señor presidente. Diputado Tignanelli. Gracias, señor presidente. Presidente, no sé cuándo fue esa declaración. Si está, puedo formar opinión y si alguien lo dijo, puedo sin lugar a duda decir que fue errónea. Y expresó, digamos, expresó hace un ratito, no sé si la escuchó, Susana Fernández, hablando, dando una clase casi o una cátedra sobre el lóper. Lo que me preocupa es que no pueda contestar. La verdad, digo, un profundo llamado a la reflexión, a esta Cámara de Diputados, al pueblo de la provincia de Buenos Aires, de que hay un senador de Juntos por el Cambio, un senador nacional que dice que en las PASO hubo fraude, y el bloque de la provincia de Buenos Aires, de Juntos por el Cambio, no puede contestar. No puede decir si piensan que hubo fraude o no piensan que hubo fraude. Para nosotros no hubo fraude. Es una falta de respeto a la democracia, lo que plantea el senador Bullrich, y tiene que ser condenado por todo el sistema político y por toda la dirigencia política de la provincia de Buenos Aires, porque es una falta de respeto al pueblo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Facundo Tignanelli. Y no habiendo más asuntos que tratar.